Banda Retro Gamer, ¿cómo se encuentran? Nosotros muy contentos de estar de nuevo con ustedes en este quinto video envuelto de nostalgia. El día de hoy les traemos un unboxing de una consola que ya les habíamos prometido y de la cual les habíamos platicado en alguno de nuestros podcasts, la cual es el Atari Flashback 8 Gold. Yo soy Aline. Y yo soy Serafín. Y nosotros somos parte de los Retro Gamers y... ¡Comenzamos! Y bueno, Manu, ¿qué es lo que tenemos aquí enfrente de nosotros en esta hermosa quejada? Pues nada más y nada menos, Aline, como ya lo habías mencionado, se trata del Atari Flashback 8 versión Gold. Porque recordemos que hubo varias versiones. Salió el último trimestre del 2017, o sea, el año pasado. Y que la conseguimos, pero que pues apenas estamos haciendo el unboxing, Manu, porque pues el trabajo no nos ha dejado. Sí, la verdad es que nos costó trabajo no abrirla, no poderla jugar. Pero es de esta consola de Atari, lanzada, bueno, hecha por AdGames. Así es, que ya también nos trajo consolas como el Sega Genesis Flashback, del que ya tuvimos un video que también pueden checar en nuestro canal. Sí, así es. Y bueno, pues vamos checando, Lali. Nuevamente, AdGames, creo que hizo un buen trabajo con el diseño de la caja. Muy parecido al del Sega, ¿no? Exactamente, le echaron ganitas, tiene un acabado mate y obviamente una tinta especial. En este caso es el color dorado. Sí, así es. Y bueno, pues en la parte de atrás viene una pequeña parte de lo que sería el catálogo de los juegos. Sí, vienen 70 juegos. Así es. Y dice, y muchos más, porque recordemos que esta consola trae, nada más que 120. 120, esta es una de las cuatro consolas que han salido a la venta, salió la 8, la versión Deluxe. La versión de Activision también, que traía justamente juegos de esta desarrolladora de videojuegos, pues ya de antaño también, ya legendaria. Sí, exacto, y esta es la versión Gold, que trae 120 juegos, que trae un buen catálogo. Entonces, pues, ¿qué te parece si la abrimos? Órale, por favor. A la producción, señorita de Servicio Social. Nuestras niñas de Servicio Social, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, muñeca. A ver, te doy el honor, Serafín. Sí, de verdad, hijo. Pues, llenar la alcancía también de repente no es tan fácil. Sí se cuidan nuestras niñas de Servicio Social, ¿eh? Sí se protegen. A ver, échale mano. Vamos a ver. Así como si fuera el pastel, ¿te gusta? Sí, 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 así. Suavecito que no se derrame el chantilly. Ahí está. Vamos a ver, y pues vamos a ver qué contiene, Ali. ¿Qué es lo importante, no? Básicamente, un unboxing es saber qué es lo que contiene, pues, esta consola, esta caja, ¿no? Pues, mira, la bienvenida, lo primero que encontramos es el logo de Atari, ahí dándonos la bienvenida. Está aquí con este, no sé, papelito, que viene ahí, no sé qué será. Vamos a ver qué es. Bueno, a ver, detiene por aquí, y porque también aquí viene, a lo mejor ganamos algo. A ver, si quieres primero este, no sé, una membresía para... Pues, justamente, es la póliza de garantía, que viene en español, o sea, que nuestra consola ya alguien la abrió para meter la consola, la póliza de garantía en otros idiomas. No, 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 está en español nada más. Así que, pues, bueno, esta es la póliza de garantía. Faltó el sello, ¿no? Sí, caray, había que abrirla en la tienda, tal vez, para que nos la sellaran. Y, bueno, por otra parte, tenemos un póster. Póster con... Aquí es. Es el manual, también. Ah, está chido, ¿eh? Sí, está coquetón, ¿no? Y, bueno, en la parte posterior vienen, como bien decías tú, las instrucciones, ¿no? El encendido. Exactamente. Todo el instructivo para el usuario. Exacto, está bonito, está bonito. Así que, bueno, vamos a poner esto por allá. Los papelitos por acá. Y, bueno, ¿con qué quieres empezar? Pues, ¿qué te parece? La consola. ¿Con sola cómo va? Bueno. Sí, venga, la consola. Pues, bueno, aquí está. Está coqueta, ¿no? Sí, está curiosa, ¿no? Está bonita. Creí que iba a ser, tal vez, un poco más mini, pero me parece que tiene un tamaño como intermedio entre la consola original y esta, ¿no? Así es, pero, fíjate, creo que conserva el tamaño de las versiones anteriores del Atari Flashback. Vamos a ver si producción nos puede pasar una de las pequeñas para compararlo. Y también compararla con la consola original porque justamente hace referencia a la consola de Atari. La primera consola que salió, la que se conoce como la de madera. Exacto. Que tiene esta moldura de madera que le da como un detalle. Y que en esta versión, mano, sí, como que les falló el diseño. Parece que le metieron aquí unos rayones con pluma. No sé si se alcance a ver aquí. Ahorita metemos algunos inserts para que vean como las detalles, ¿no? Vamos a compararla en casa con el cassette. Ahí está. Es prácticamente de la mitad del tamaño. Mira, sí, la mitad. Hasta un poquito más pequeñita. Así es. Pero, pues, está coquetona. Creo que algo que sí les falló es esta parte de emular la moldura de maqueta. Sí, sí. Porque, bueno, la textura no da. Más bien le hace falta una textura que le dé más la idea de madera, ¿no? Un poco más de diseñito. Exacto. Y a ver, por ahí tenemos también una versión de el Atari Flashback 2. La producción, muchas gracias. ¿Verdad? Así es. ¿Es idéntico, mano? El primero, recordemos que el primero se parecía más al modelo 7800. En cambio, a partir del 2, que también todavía era desarrollado por Atari, a partir del 3 o el 4, me parece, fue que el otro retomó AdGames. Pero, bueno, a partir del 2 ya fue con el modelo del 2600, que es justamente lo que conservaron hasta ahora. Sí, exacto. Cambian algunas cosas. O sea, frontalmente, los botones, viene el logotipo de la marca, pero en la parte de atrás sí cambian algunas. Bueno, pues aquí vienen las diferencias justamente y ahorita lo vamos a ver con el resto del contenido. Pues bueno, este traía ya su cable cuaxial integrado. Y este ya viene con un HDMI, que es algo de lo que se está vendiendo en esta consola, ¿no? Que es justamente uno de los cables que viene incluido. Ah, sí, vamos a hacer esto aquí al lado. Viene también un eliminador de corriente para que la puedas conectar. Chafísima, mano. Sí, de hecho, está bastante feíto. Horrible. No trae ni el logo de Atari ni de AdGames. No, no es nada. Así se están ahorrando como una buena ranita. No está nada bueno. Pero viene su eliminador. Viene su cable HDMI. Y bueno, vienen dos controles que hay que decir que lo coqueto de esta versión, o de parte del Plus, además de los juegos que contienen... muy muy visual muy marcada sí y es que son este inalámbricos en las otras versiones de la consola flashback son todavía alámbricos tiene su cable pero bueno afortunadamente si no te acomodas con estos controles que pues bueno ya checándolas la verdad está bastante cómodo a ver este tenemos ahí algún control también muchas gracias son prácticamente idénticos a los controles originales exacto el mismo tamaño el mismo diseño lo que sí la sensación de la sensibilidad de la palanca es distinta más rígida exacto la original siempre fue más rígida y ésta es como que bastante suave afortunadamente si se acomodan más con la palanca original pues bueno tiene los slots para poder conectarla estas o los controles de paddle que eran también unos controles que tuvo atari que eran exactamente que serían para jugar este algunos juegos sobre todo el pom exacto sí justo tal cual y en esta versión que ya vienen de forma wireless que también utilizan serafín sí eso nos faltaba decir lo que tiene nada en una tapa para para poner requieren dos pilas triple a para su funcionamiento habrá que ver qué tanto rendimiento dan no creo que ocupen mucha energía bueno vamos a checarla a ver qué tal está hasta ahorita ad games ha tenido buena respuesta con las consolas que ha hecho las otras las versiones anteriores de atari y obviamente en esta el plus además de los controles inalámbricos es el catálogo de juegos que tiene que ha sido el más extenso hasta ahora y bueno en esta versión vienen varias joyas o juegos sumamente divertidos como es el jungle hunt el crystal castles y obviamente pues viene además la trilogía que de esta saga que iba a ser una tetralogía pero que sólo salieron tres juegos de short west que bueno pues ya sólo el tercer juego que es el de water world que sólo podías conseguirlo por medio de estar en el ser miembro del club atari que para ser miembro del club atari tenías que suscribirte a la revista atari que ellos mismos publicaban sólo así podías conseguir ese juego y que ahorita está a la venta en más o menos dos mil pesos mexicanos que es prácticamente lo que cuesta la consola vamos a comprarla también con los con los y algo importante serafín es de que esta consola a algo que vimos por ejemplo en el sega genesis flashback es de que están así y lo está para poder meter los cartuchos que por ahí tenemos no es tal vez una de las este fallas que ha tenido la consola en ese sentido y algo que pues no entiendo por qué alguien si muchos no lo comprendemos de por qué no han puesto justamente esa ranura lo hicieron en el sega exacto pero con antari no ha ocurrido y bueno pues son consolas que han salido año con año como bien dijimos ya está ya es la versión 8 desde es una consola que surgió desde el 2004 y prácticamente año con año han ido saliendo versiones ahorita vamos en la 8 y pues bueno ya habremos que habrá que jugarla y checarla exacto y bueno si quieren una versión con más completa está la versión que es este la de activision que trae 10 juegos más dentro del catálogo de esto trae que son 120 la otra trae 130 juegos 10 más únicamente de activision que es una manera claro a los coleccionistas y que además bueno pues activision hizo muy buenos juegos para esa generación de consolas es una buena consola de hecho nos acabamos de enterar por ejemplo sega que sacó la versión del sega genesis flashback va a sacar una consola ya mini sega genesis mini entonces no dudamos que en algún momento atari también ya saque su versión oficial sin algún intermediario en este caso de at games que pues si las deja un poquito más baratas pero que todavía como que nos gustaría algo con un mejor diseño con mejores materiales si un catálogo también con más licencias y pero en este caso yo creo que para la gente que quiere tener una consola con un catálogo que no quiere invertir en cartuchos en una consola pues original así es de atari de hace de finales de los 70s principios de los 80s pues es una buena opción si es cuando te costó donde la conseguiste donde la pueden conseguir la banda es algo muy importante yo la conseguí en el sams club en 1800 pesos mexicanos pero también la vi en radio shack en sandborns y me parece que nada más pero vaya así si es fácil de encontrar afortunadamente no es como pues ha ocurrido con las consolas de nes las mini consolas de nes de nintendo esta si es relativamente fácil de conseguir entonces pues los invitamos a que pronto previamente casi casi escuchen el podcast que vamos a sacar con nuestras impresiones de esta consola así algunas comparaciones analizar el catálogo que trae de juegos cuales faltan por ejemplo no viene pacman sí claro y seguramente habrá sido por una cuestión de licencias claro claro no como siempre pasa entonces pues los esperamos para el podcast al canal les haya gustado este quinto vídeo de un unboxing de los retro gamers entonces pues los esperamos en el podcast y el mover